Aló, Fer, hola, ¿cómo estás? Ah, ocupado, pero me dijiste que te llame a esta hora para comerse en un rato Ah, estás en una fiesta, Fer, ¿no tienes que trabajar mañana? Ah, he feriado por allá, ok Fer, 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 escúchame un rato, por favor, necesito hablar contigo Yo siento que las cosas entre los dos no están funcionando como antes Siempre soy yo el que está pendiente de las cosas El que te pregunta cómo estás, cómo te sientes, si necesitas algo No, 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 Fernando, no estoy exagerando Te extraño Pero te siento bien lejos Y creo Creo que Necesitamos estar un tiempo solos, ¿sabes? Para ver si realmente seguimos sintiendo lo mismo el uno para el otro Sí, Fernando Creo que es lo mejor ¿Aló? 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 Fer Me cortó No puedo creerlo Me cortó Sabes que me encantas No quiero estar solo Una noche más Entre beso y beso No vamos conociendo Y así poquito a poco Vas a perder el miedo Déjate llevar por el beso No me cortó No me cortó No me corté